Amor, amor, vamos a bailar Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente Si tú no sabes la verdad Esta noche está bastante ya Yo no sé cuánto me quieres Hay amor en mi corazón Abraza a mí, acércate a mí En un besote voy a confiar Esta noche vivamos los dos La dedicada locura de amor Ale, ale, amor, amor, amor Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente Baila, baila, tan contente Amor, amor, es tan caliente